Las universidades privadas tienen plazo hasta el martes 4 de noviembre para entregar la información detallada sobre los costos de las matrículas educativas. Este jueves se realizó una reunión con autoridades del gobierno bolivariano y los rectores de las universidades privadas del país para iniciar una revisión exhaustiva sobre los costos de los procesos estudiantiles en esas instituciones. Hemos visto lo que tiene que ver con incrementos sin ningún tipo de escrúpulos, incrementos desmedidos desde el punto de vista de la matrícula de algunas instituciones de educación privada de nuestro país y eso lleva precisamente a la convicción que ha planteado el presidente de la república de tener una claridad absoluta. En el finiquito de los procesos de evaluación de las matrículas que estamos llevando en este momento a cabo con todos los mecanismos legales de nuestro país y posteriormente llevar a las medidas que tengan lugar en este caso. Ratificó el compromiso que tiene el gobierno nacional en luchar por la democratización del acceso a la educación en Venezuela. Destacó que en los últimos años el estado ha garantizado la masificación y la calidad educativa. Es el gobierno bolivariano, es el gobierno revolucionario, el garante de la calidad del sistema educativo de nuestro país. Somos nosotros los que hemos generado una auténtica revolución del conocimiento en Venezuela. Somos nosotros los que hemos incrementado la matrícula universitaria de 500 mil estudiantes que existían en el pasado a más de 2 millones 630 mil estudiantes en nuestro país. Somos nosotros los que hemos generado una ruptura prácticamente de todos los récords, de todos los paradigmas que existían a nivel internacional vinculado a lo que es la educación universitaria en Venezuela. Anunció que el día jueves se llevará a cabo la próxima reunión con los rectores para luego aplicar una nueva metodología que desarrolla el Ministerio para la Educación, Ciencia y Tecnología la cual servirá para evaluar los precios de las matrículas estudiantiles en el país. Las universidades privadas que no cumplen con los requisitos solicitados el próximo 4 de noviembre serán sancionadas por la Superintendencia de Precios Justos. Las sanciones van entre 50 y 500 unidades tributarias. Estefán Sartori, La Noticia.